Una voz me está siguiendo y me jala hacia adentro Mis secretos, un volcán en el suelo No debería ser difícil aceptar los fuertes apilados Ser el fin del mundo para ver la luz Ser el fin del mundo Ser el fin del mundo Ser el fin del mundo del caos Una luz Ser el fin del mundo para ver la luz Ser el fin del mundo para ver la luz Ser el fin del mundo para ver la luz Si no escapé para unir mis fragmentos Sobrevivir al miedo No seré la misma Si despertas Ser el fin del mundo para ver la luz Ser el fin del mundo para ver la luz Ser el fin del mundo para ver la luz Ser el fin del mundo ser el fin del mundo Ser el fin del mundo del caos Una luz Ser el fin del mundo Ser el fin del mundo para ver la luz Ser el fin del mundo al bun La luz, la luz Será el fin del mundo Del caos Una luz La luz La luz La luz La luz La luz La luz María Ah